Muy, muy buenas PicoPis, bienvenidos un día más Hoy os traigo, como cada día ya lo sabéis, a los mejores jugadores del mundo Enfrentándose entre ellos en unos duelos impresionantes Para que podáis aprender de los mejores jugadores, ya sabéis Y sobre todo copiar esos mazos que tanto siempre vamos buscando Así que chicos, en el día de hoy os traigo partidazos Enfrentando a LucasXGamer, el jugador brasileño Contra el crack de Isaac, el campeón de la Queso Cup Una locura final del winner bracket, espectacular Espero que disfrutéis del enfrentamiento, al igual que yo disfruté del Casteándolo y comentándolo para todos vosotros Y recordad que si te gusta este tipo de contenido Te dejes un fuerte like, te suscribas al canal Y en los comentarios me lo dejes saber todo lo que opinas Así que chicos, sin más dilación, os dejo el vídeo a disfrutar Y nos vemos mañana para el siguiente vídeo Luego el que pierde el winner contra ¡Oh! ¡Piebre no! ¡Arranca el partido! ¡La gran final! ¡Del winner bracket! ¡Doble player camp, mis niños! Le han dado dos de las personas, Miguelito Que creo que casi siempre o siempre nos han puesto la player camp Hay que agradecérselos Porque cuando le ponen la cámara es porque los jugadores quieren No es obligatorio ni muchísimo menos Pero nosotros siempre agradecemos a la gente que nos ponga la cámara, ¿no Miguelito? Porque al final es un plus, ¿no? Oye, pues darle las gracias a ellos que casi siempre Muchos se lo ponen también, ¿no? Pero en una final, Miguelito, siempre mola, ¿no? Sí, al final lo que comentábamos de estos dos jugadores ¡Uy, Rebo! Los dos rompembrosos No sé cómo han terminado conectando la torre Los míos no hacen eso Iban con joystick, los de Luquitas Que va a la lanzafogos Monta más caballero Que tiraba un poco extraño A Grissalfer ahí al puente Con un... No sé, ha salido medio raro El monta de... Aparecía por delante Luego el caballero por detrás Que terminaban cambiando un poquito Los roles en ese push Lanzafogos que se ha ido de medio a la Valkyria Supongo que Lucas activará su torre Sin demasiadas complicaciones Para poder defender mejor a esos montapuercos Ahí está, perfecto Y activación buena, ¿no? Rick y activación Pero aún así Los dos rompembros que conectaban por el lado derecho de Luquitas No vea, Rebol, cómo acaban de ponerle de cara la partida al jugador brasileño Bueno, pues ahí está, Miguelito A ver, entendemos si le queda terremoto a Isharfer Este mazo de Lucas puede ir con bola veneno de normal, ¿no? Bola veneno, ¿no? Él creo que lo suele jugar con bola de fuego Pero siendo duelos No es lo mejor ponerse bola de fuego de primeras A no ser que te esperes la bruja madre Quizá puede ser que lleve ese veneno, Rebol Bueno, pues ahí está Un poquito analizando La Carmen me dice Confío en Jackie Para la gente que lo pregunta, chicos Isharfer tiene una camiseta de TSM ¿No, Miguelito? TSM Que era el primer equipo Ni camiseta Ni camiseta de TSM ni nada No lo salvan del rompemuros Y el giro de la Valkyria Que acaba de recibir en su torre En el Ixil encima Sigue teniendo ventaja Luquitas Los duendes colazan Que esquivan a lanzafuegos de forma increíble Eso a mí no me pasa Tiene que meter el caballero por ahí Lanzafuegos que conecta uno en la torre Y le pone vaya Luquitas Porque pensaba que no iba a recibir nada de daño Estaba motivado con su defensa perfecta Tesla que puede caer bien posicionado Para esquivar el terremoto Mainer que ya empieza a raspar Tiene bastante ventaja Lucas Tanto en el matchup Como ya en la propia partida Y no creo que se le escape esto Además con uno de sus mazos favoritos Bueno, pues ahí está De momento Sigue teniendo la ventaja Viene con el monta Eso te va a pegar Un golpecito a la torre De Mike Leif Mucha ventaja igualmente Para Luquitas Que de momento no ha gastado Lechito a Miguelito Suponemos Y entendemos Que va a llevar un veneno En el mazo Aunque puede llevar una bola de fuego Aunque supongo que se la guardará Porque en espíritu De congelación Baja el caballero Cuidado con los rompemuros Le tira también el tronquito Aguantar de momento Ahí Sarfer Y Mike Leif Si lleva un veneno Veneno minero Podría tenerla ya Lucas ¿No? De fuegos Sí, 311 de vida No va a haber que esperar mucho más Tronquito Y algo más que decía tirar Incluso la puede tirar A la punta de mineros Defender bastante bien Con los teslas Arriba Acá el tronco Se va el espíritu de hielo Se va la lanzafuegos Torre que ya se quedaría Tiro de cualquiera De los dos hechizos Que debería tener Lucas Junto a ese tronquito Lanzafuegos Que intenta ya ir Sarfer Un poquito a la desesperada Lunes con lanza Murciélagos Debería caer el tesla arriba Y ahora sí Rebole en este ciclo Se acaba la partida Bola de fuego Cae el tronco Y GG para el jugador brasileño Bueno pues partida para Lucas Que gastó la bola de fuego Mike Leif De momento 1-0 Canal de aliviado Por parte de Luquitas Que sabe que si gana Se mete en la gran gran final Recordamos que el que gane Ya está en la gran final Y le van a tener que ganar 2-3 El que venga del Luz Porque tengo la televisión puesta No os preocupéis Simplemente lo único Que tenéis que hacer Es seguir el canal Porque así aparecís en la lista Y el moreno de ahí Puede regalar ¿Vale? No queremos que estéis Todo el tiempo ahí Escribiendo o estar Disfrutad el directo Y está el directo Te puede tocar una suscripción Nada más Bueno Tema Iguelit Arrancó el partido Aprovecha Lucas Para sacar el Lodwit Aprovechando que le gastaron El monta con Tronco Con Valkyria Con el espíritu de fuego Que creo que llevaba También si no recuerdo mal Que al final Venía No, llevaba espíritu y hielo Exacto Correcto Que le venía muy bien Para parar todo ese Lodwit Entonces aprovecha ahora Y lo lleva de una forma Un poco peculiar Con bandida Bola de nieve Y ese espíritu de fuego Paquete real Que cae el server Que no es lo mejor En contra de un Lodwit Ya sabemos que tarda mucho en caer Espíritu de fuego Más bandida Que defienden completamente Ese cañón con ruedas Muy bien jugado Del crack brasileño Que decide no asumir Ese recluta Posicionando su princesa Por el otro lado Bueno pues ahí está Bola de fuego Viento para golpear Le pegó Absolutamente con todo Tiene que tratar ahora De jugar un poquito La siguiente partida Bueno o sea La final del loser ¿No? Podemos poner ya Mohamed Light Clientazo de fuego En la parte de abajo Podemos poner a Mohamed Light Versus Lucas Weissar Pero si le entraba Aquí dentro de fuego Pero podéis ir poniéndolo también Mohamed Light Chicos va a tener que jugar Miguelito Contra el que pierda De esta partida Mohamed Light Juega contra el que pierda Ahora contra Pandora primero Perdón perdón Contra Pandora primero Toda la razón del mundo Contra Pandora primero Toda la razón del mundo Primero contra Pandora Y luego contra el otro Contra Pandora Tiene que jugar Es verdad Toda la razón Lo que si podemos tirar Es el Next Max Ahí medio en la esquinita Que grande Bueno viene nuevamente Barril Tiene que pegar Dice tengo mil cosas que hacer Pero mira Rebel Siempre es más importante Otaru Oye muchas gracias mi niño Bueno Maygelit ¿Cómo ves el match Maygelito? De momento Algo de ventaja Para el surfer Y me recuerdo Una partida que vimos Con Mohamed Light Y JP En los regionales Que como que Llevaba la iniciativa Al principio Un poquito ¿No? Iniciativa Maygelit Mohamed Light Luego JP se ponía defensivo Empezaba a hacer bien Sus ciclos A no recibir daño A esperar muchísimo Y se terminaba Llevando la partida Que creo que es Un reflejo bastante claro De lo que podría pasar aquí Bueno pues De momento Cañón con ruedas Dado izquierdo Viene Luquitas A meter ya el mortero A Airsharfer Tratando defender La mosquetera Que se la va a quitar De en medio Golpeando Tratando Va a meter mosquetera También a Airsharfer Mete espíritu eléctrico Irmina defendiendo Viene con ese barril Mete los duendes Va a golpear daño Miguelito Bola de nieve También se va a quitar Eso de en medio Vuelve a hacer daño Ya viene a Airsharfer Con ese cañoncito Con ruedas desde atrás Y Miguelito Estoy viendo a un Lucas Que está metiendo Mucha presión Y no está dejando Y no está dejando O estar cómodo De la partida A Airsharfer De momento Lo bueno es que tiene también Ese cañón con ruedas Para defender al mortero Que viene bastante bien Se terminaba Distrayendo por ahí El mismo Con el espíritu de fuego Cuidado Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Eso pega Madre mía Puntito Esto Miguelito Pasando mal Y no tiene mucho más Para los puercos En su deck Bueno Parecía que sería complicado Para Airsharfer Pero que con ese ataque Le ha destrozado La torre Literal Le ha destrozado Completamente la torre Torre 600 Cae la bola de fuego Pilla al espíritu Pilla al cañón La princesa se muere A manos de ese mortero Bandida La carga Que desintegra Esa mosquetera Cae el barril De vez un poco atrasado Buen paquete real De Airsharfer Espíritu eléctrico Que no hacía falta Pero aún así Por las dudas Por uno de Elixir No te la vas a jugar Y menos en este momento Que puedes colocar El 1-1 en el marcador 15 segundos Rebol ya prácticamente Para ese Por 3 de Elixir Los puerquitos Que van a llegar a conectar Y como se queda Tiro de bola de fuego Como estamos viendo ahí Pues va a ser partida Para Airsharfer 1-1 Al final lo que decíamos Respira Airsharfer 1-1 Queremos que Haya las máximas partidas posibles Así que me sirve una locura Bueno pues Chicos lo que comentábamos Ahora mismo GG o el play 1-1 en el marcador Yo sabía que esto Iba a estar 50-50 Hiper miguel igualado A mi me cuentan los 3 Y de verdad que A ver Sorpresa para mi no es ninguna La única sorpresa mayor Puede ser la de La de Pandora Quizá A lo mejor pones un Mugi o un Cakey por delante Claro obvio Pero Me quedo tranquilísimo Rebol Espíritu de hielo Más duendes Dime que es el Viper deck Uy el de Viper Lucas Tu crees que se la juega tanto De Miguel Molaría en verdad Hombre claro A mi me encantaría totalmente ¿No? Hay Xarfer que con esas cartas Lo más probable es que sea El Gigante Noble Horno de Ladder Y Lucas que No va a ser el Viper deck Pero va a ser algo Bastante similar Bueno pues Vamos a ver Ahí está lanzando Ahí está Xarfer que va a llevar en teoría El mazo de Boiter Rock De Gigante Noble En esta ocasión con Rayo por Bola de Fuego Y Luquitas que lleva una especie de monta rápido con esa muski Pero con puerquitos reales La verdad El monta lo gastó ya Me decía patata Lo gastó ya En la torre Y mira las caras de los dos jugadores El Rebole está demasiado Demasiado tranquilo Oye este no es el Noble Que tú gastabas En la Isarfer Claro Pero con Bola de Fuego Con Bola de Fuego Lo mismo pero más barato ¿Qué le debes que dar al Lucas? ¿Qué le debes que dar a la carga? Me sirve una locura Leñador que va a dejar la furia Y no veas como pega Rebole El Noble con furia Te lo digo por experiencia Aunque Va a pegar una Va a pegar dos Bueno dos hombres Aunque habían demasiadas tropas Defendiendo Te metió dos Tukis Que no habían nada mal Baby Dragon para evitar Que estos duendes hagan demasiado daño No así Partía bastante Bastante igualada en general Mega Esbirro para matar a esa mosquetera Los dos jugadores Que están un poco tanteando A ver Cómo afrontan la partida Caballero para instalar al Baby Dragon Y Rebole ¿Qué le faltará a Lucas? Porque si no tiene una estructura Para el Gigante Noble No hay nada No, no tiene nada A ver Debería de faltarle A lo mejor que hiciera una estructura ¿No? ¿Una jaula? El poder de la amistad Me parece que va a tener Para matar al Gigante Noble Igualmente Mira, mira el daño Le está golpeando muy duro También Ahí Surfer Tiene el hombre desde atrás Tiene que tratar de hacer todo el push Vamos a ver lo que tiene ¿Qué le queda a Lucas? Mortero ¿Me hay glitch? Bueno Mortero Me viene bastante bien La verdad que Buena solución Aún así no tiene Tronky Tiene que llevar cuidado Porque no puede empujar Hacia atrás al Gigante Noble Pues Spirit Warrior Tiene que hacer tiempo Tiene que separar mucho a la mosquetera Protegerla con porquitos A ser posible Rebole a ir a porquitos Lo sabes Protegías a la musky Tirabas facha en el directo Te defendía al Noble Te defendía al Heavy Dragon Y te quedaba un lento con Terpuss Estuvo bastante lento ahí Lucas También ha estado un poquito Lento Complicado El Starfer con ese horno El terremoto Que tampoco enganchaba al horno Un cúmulo de errores Bastante grande Por ambos lados Y espero que no se le escape a Lucas Porque de momento La tiene controlada Bueno Vamos a ver No debería escaparsele a Lucas Pero puede pasar de todo En unas finales De la que soca Viene con todo Le va a quedar Ahí Sapper sabe que es de las últimas Le mete paquete Le tira el morro Le va a tirar el rayo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pega una! ¡Pega dos! ¡Pega tres! ¡Pega tres! ¡Pega cuatro! ¡Pega cinco! Esto es un tiro de rayo Solo tiene que ciclar Tiene que rotar un rayo ¡Lucas! ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Tírame los chanchitos, Lucas! Tiene que rotar ¿Cuántas cartas le queda, Miguelito? Me parece que se acabó, eh ¡Pues le queda un rayo! ¡Rayo que vale una final! ¡Mándan a Lucas al loser bracket! ¡Partida para Isarfer! ¡Traguito de agua, Isarfer! Está hablando con alguien, eh, Miguelito ¡Mira, mira, mira! Está hablando con alguien ahí, eh Bueno Tenemos finalista Ahora sí ya se supone que es el finalista ¿No, Miguelito? Exacto A Isarfer En la gran final De la Queso Cup ¡Gracias!